Lainez, Lainez, proyecta al frente para Silvio, 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 ¡Balo! ¡Reventó el poste Silvio! Romero, Romero se quita la marca de uno, busca el espacio, filtra el balón todavía para Romero, logra definir para arriba gol. Espacio y de la posesión del balón para simplemente tocarle ante la salida del arquero y marcar el uno por cero en este partido. ¡Qué inteligente Silvio Romero! Aprovecha la pasada de Oribe Peralta por el costado izquierdo, quiere descargar con Arroyo por el centro, ahí es donde se resbala Arroyo, ahí queda el balón, ahí es donde lo recupera Silvio Romero, y ahí es donde se lo pica a la salida de Thiago de Molto. Va Jaime Gómez poniendo el servicio, se la dejaron ahí con el pecho a Benítez que no se animó al disparo, ahora Noriega cae dentro del área, el árbitro dice que no pasa nada, y la pelota luego al travesaño, después Camilo, y la saca pegado al paro, Paúl Aguilar vuelve Querétaro, nuevo centro, ¿quién la va a intentar? Navaja Gómez le pega, dispara a la etapa.